Buenas, vamos a hacer Tauro en el trabajo. Vamos a ver cómo están los Tauros en el trabajo. ¿Cómo le va a ir? Pues parece que vas a empezar en un nuevo trabajo. Pero tienes que tener mucho cuidado, oíste, porque ahí te puedes enredar. Ahí sale que te puedes enredar o estabas enredado en otro trabajo y tuviste que salir de ahí para otro trabajo. Aquí viene un nuevo comienzo, pero ten mucho cuidado porque puede ahí haber envidia, haber algo y te pueden quitar el puesto. Pueden hablar algo que tú no hiciste y dicen que lo hiciste. Te pueden enredar, vaya. En lo que es en el trabajo. Tauro en el trabajo. Esto no va a salir la cheche. Y va a ser una traición. Yo le digo a los Tauros, los Tauros, los Tauros, hay algunos Tauros que hablan mucho, que hablan de más. Y yo les aconsejo que callen BEMBA porque aquí sale una traición en el trabajo. Y ustedes son muy hablantín, hablan mucho, algunos, otros no. Otros son sumamente callados. Y a otros hay que darle para que se calle. Vamos a ver. Vamos a ver. En ese nuevo comienzo de trabajo, tú vas a tener un problema, oíste. O lo tuviste en el otro trabajo. Posiblemente sea un problema de amor. Que a ti te gusta la persona que le gusta a otro. O que te dieron un trabajo a ti que lo quería otro. Tauro, también. Vamos a ver. Tauro en el trabajo. ¿Cómo va a salir de todo esto? El Tauro. ¿Cómo va a salir de todo esto Tauro? Va a salir bien. Posible te hayas ido de otro trabajo porque tenías mucha carga arriba. También puedes tener mucha carga en este también, si no es en el otro. Tú tienes que estar comparando donde tú estabas, donde tú vas a estar. Lo que yo te estoy hablando. Te puede pasar. O ya pasó. Vamos a ver si va a salir de todo bien. Dice, tú tenías, tú tenías mucho apego al trabajo. Pero te quedaste sin trabajo, te quedaste sin casa, te quedaste sin nada. Estás como mal. Dice que es posible después, venga alguien a decirte que regreses al trabajo. Y después que te votaron, que te dijeron, que te traicionaron. Si estás muy falta de trabajo, ve. Pero ten cuidado cuando vayas hoy. Aquí sale que vas a tener éxito. Cuando yo quiero otra carta mejor, no esa. Vas a celebrar, vas a celebrar, si vas a celebrar, es porque te va a gustar lo que te está pasando. Dice que te sacrificaste mucho por ese trabajo. Hiciste muchas cosas por ese trabajo. También dice que te van, posible que te cambien de trabajo. Te manden a otro estado también. Sí. Puedes girar. Aquí sale, aquí sale la tinta que vas a cambiar de trabajo. O te van a dar un trabajo nuevo. Aquí alguien te pide disculpas también. Y te dice empieza de nuevo. Parece que entendieron que te hicieron la vida un tanto. Pero va a venir sorpresa para ti y abundancia. ¿Viste? Quiere decir que vas a salir adelante. Vamos a ver ahora con la salud. La salud para los Tauros. ¿Cómo va a estar la salud? Es que no se ha suscrito, que se suscriba. Toque la campanita dos veces. La manita y comparta. Y gracias. Bueno, la salud te la veo bastante bien. Con mucho amor en la familia. Algunos. Vas a tener éxito en la salud. Puede ser que tengan unos problemitas por vos. Sale que vas a salir adelante. Vas a sacar papeles legales. Vamos a ver. Aquí vamos ahora con la economía. Vamos a ver la economía como la batería. Aunque cuando era tirero de trabajo salió bien. Pero bueno. Tauro, te tienen mucha envidia. Te tienen brujería alrededor tuyo, para que tú sepas. Para que no salgas adelante. Te están tronchando tu vida. Te están sacando el jugo, mijo. Dice que estás muy deprimido. Dice que no tienes dinero. También dicen que te están echando brujería para entopecerte tu camino. Tauro. Dice que van a venir buenas noticias. Vas a hacer un logro. Parece que vas a hacer algún proyecto. Vas a hacer algo. Que alguien le va a llamar la atención. Y que va a querer recuperarte de nuevo. También dice que vas a tener como abundancia. Ya sea porque te vayas de ahí. Porque cambies de casa. Porque cambies de pareja. O te quieres solo. Yo no sé. Vas a tener un cambio en tu vida. Pero un cambio para mejor. Vamos a ver ahora los solteros. Solteros. De Tauro. Solteros de Tauro. Los Tauro son unas personas muy trabajadoras hoy. Les gusta trabajar mucho y les gusta vivir bien. Aquí sale o que te vas de un trabajo o te vas de una relación. O te vas de una casa para otra. O vas a ir de viaje también. O te vas de esa... De donde tú vas... De donde tú estás. Porque no te valoran. Porque no te quieren. Porque te lo critican todo. Y ahí no queda nada para ti. También. Dice que vas a ver sueños e ilusiones que no se te han hecho. Lo vas a lograr. Tauro soltero. Dice que le has pedido consejos. A personas. Piden consejos. Pero siempre hagan lo que su cabeza le dicte. Lo que su sentimiento, tu corazón, tu intuición te diga. Oíste. Tauro soltero. Tauro soltero. Dice que necesitas un descanso. Oíste. Tauro soltero. Parece que estás con alguien casado. Ay, mi madre. Aquí sale que parece que estás con alguien casado. O casada. Dice que hay mucho amor. Vamos a ver. Tauro soltero. Lo que va a pasar con ese trigo. O. O la mujer o el hombre que tú tenías. Te engañó con otro. Eso puede ser. También. Aquí sale también que viene un logro para ti. Viene buenas noticias. Dice que vas a ir a recuperar a alguien. También te sale una persona de más de 50 años. Que es del signo de Leo. Una mujer. Te sale en tu vida también. Vamos a ver. Dice también que tú has luchado mucho. Te has sacrificado muchísimo. Por obtener lo que tú tienes. Dice que hay o hubieron dos personas. Parece que te engañaron en la relación, Tauro. Tauro soltero. Parece que tuvieron otro hombre o otra mujer. También dice que quieres ver a una persona que hace mucho tiempo tú no ves. Dice que tú anhela ver a esa persona. También esa persona quiere verte también. Dice también que van a pasar momentos inolvidables. Aquí dice. Dice piensan mucho en esa persona. Y se piensan ambos, los dos. Dice que también que puedes tomar, puedes hacer una toma de decisiones. Si no es tu mujer que te está engañando. Aquí sale también una persona joven viene para los Tauros hembra. Tú dices, vas a hacer una celebración por algo. Si ya sea por pura de una enfermedad, porque nació un bebé, porque quedó embarazada. También dice que te dejaron solo o sola. Tu familia. Te ignoraron. Cuando más tú lo necesitabas. También dice que como tuvieron un problema, tuvieron una discusión. Y dice que posible te hayas quedado hasta sin casa, sin trabajo y sin nada. Ahí contigo sale una mujer muy codiciosa. Una mujer muy ambiciosa. Una mujer que lo dominaba y una mujer que quería todo. Dice, es una mujer de cuarenta y pico, cincuenta y pico, hasta sesenta años puede tener. O sesenta y piquito. No tan lejos, ahí mismo, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres, hasta ahí. Esa mujer es brujera. Esa mujer te ha echado mucha brujería a ti. También te sale una persona que te va a dar mucho iré, mucho desenvolvimiento. Dice también que alguien te encuentra bonito, tú encuentras bonito a alguien. También algo va a venir y va a venir con sentimientos verdaderos. También dice que no te sacrifiques más porque nadie lo mira. Dice que vas a ir de la pobreza, vas a levantar, vas a brincar de un lado para otro. Ese va a hacer un giro. Va a hacer un giro tu vida tan, tan bueno para ti. Dice que en la relación que tenías, tenías mucha brujería. O tienes brujería. Tienes que tener mucho cuidado, Tauro. La brujería te persigue donde quiera que tú vas. Y para daño, no para bien. También dice que sueños e ilusiones que tú tengas, lo vas a lograr. Dice que va a haber un juicio divino en tu vida. Dice, tienes deseo de estar con alguien. Quieres estar con alguien. Dice, ten cuidado en el trabajo porque te están vigilando. Oye, que te están vigilando y te pueden coger. También dice que tienes miedo a hacer algo. Quieres hacer algo pero tienes miedo. Dice que vigilas a alguien o alguien te vigila a ti. Ya sea por las redes sociales. Pero que tienen un punto de control. Dice que hay muchos celos. Dice que cuidado que vas a embarazar a una persona. Dice, hay apego al dinero, hay apego a un carro, a una persona, a una familia. Dice, hay apego a algo que tú quieres. También dice que has tenido un problema. Una discusión con una persona. Vamos a ver ahora para los cazados. Los tauros cazados. Tauros cazados. Dice que vas a tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo muy bonito. Con mucha pasión. Un nuevo comienzo. Dice, no tomen las decisiones rápidamente en firmar un papel, en contestar una pregunta. Siempre, siempre piensa antes de hacer las cosas. Dice, tu vida está en un desbalance. Tauro cazado. Dice también que puede venir algo rápido para tu vida. Dice, dice que está muy herido por algo que va a terminar. Pueden estar cazados, pero no juntos. También sale aquí que estás herido. Sale aquí también. Las mujeres pueden quedar embarazadas. Tienen que tener cuidado. Que están en edad fértil, pueden quedar embarazadas. También dice, Tauro, que tienes mucho problema con tu pareja. Dice que es peleas y peleas. Con tradiciones. Uno dice sí, otro dice no. También dice que vas a tener una conversación con alguien. Y que va a salir exitosamente exitoso. Tauro cazado. Vamos a ver. Dice que está sacrificado muchísimo, por eso nadie lo ve. También dice que viene algo rápido para ti. Dice que viene algo rápido. También dice que vas a tener que hacer una toma de decisión entre dos personas, entre dos casas. Entre dos y algo. Tauro cazado. Tauro cazado. ¿Cómo le va a ir? Dice que han tenido habladurías sobre de ti, mujeres. Dice que se han dicho y se han contradicho. Se dicen y se contradicen. También dice que tienen apego a algo. Dice que va a haber varias opciones. Va a haber un nuevo ciclo en tu vida. Dice que te vas a volver a enamorar. O te vas a enamorar de la pareja que tú tienes actualmente también. Aquí dice que vas a pedirle disculpas a alguien o alguien te pide disculpas a ti. Dice también que vienen con otras ideas. Dice que tienes una relación estable. Pero eso se demora. Eso no viene tan rápido. También dice... No viene tan rápido. Algo que tú quieres. Pero esto no. El que vas a pedir disculpas o te piden a ti. No se va a demorar. Es una persona que viene a ti. Que se va a demorar para las taurus hembra. También dice... Que vas a pedir disculpas a alguien. Dice también... Que puedes cerrar el pasado. Dice que te están haciendo traición. Por adelante son una cosa y por atrás son otra cosa. Dice que sueños e ilusiones no se te cumplieron. No se te cumplieron. Dice que hay una persona muy ambiciosa al lado tuyo. También hay quien puede entrar a tu vida, entrar y salir. Dice quítate las vendas de los ojos para que veas las dudas que tú tienes. Dice te vas de la relación. O te vas tú o se va tu pareja. Dice va a terminar. También dice que... Como que tú miras así con cara como diciendo... Está bien. Vete que yo me voy a buscar otra persona... Para hacer las cosas que fallé contigo... No fallarlas ahora. Esto es posible. Dice también... Que todo va a salir exitoso. También dice que has tenido y has estado en la calle sin dinero, sin casa, sin nada. Absolutamente nada. Vamos a ver ahora... Con los demás de 50 años. Tauro de más de 50 años Tauro de más de 50 años Hay personas que están al lado tuyo Mira lo que yo te estaba diciendo anteriormente a los casados Que son una cara pero son otra Que están alrededor tuyo Pero no son leales contigo Tauro de más de 50 años Tauro de más de 50 años Viene tu pareja Viene tu pareja Ya viene Así mismo Viene tu alma gemela Dice vas a renacer Vas a renacer Vas a volver a vivir Otra cosa muy distinta a la que viviste Wow a plenitud No me dejan barajear Tauro de más de 50 años Dice también Que te des cuenta que tú existes Que tú vales Y que tú Te tienes que valorar Para que primero Te valores tú Y primero que te valores Y después que te valores la gente Que te valores como ser humano Como persona buena que eres Vamos a ver Más de 50 años Eres una persona Espectacular Mira Éxito Vas a tener éxito Loco Mira Que diga O loca Porque yo a veces le digo A la gente loco Vas a tener éxito Tauro Hembra Y varón Que bueno Que lo disfruten Que lo merecen Los Tauros son muy trabajadores Pero es muy bueno Vamos a ver Dice también Que tengas confianza En ti Que lo que tú vayas a hacer Lo haces Y ya ¿Ve? Si te vas a tirar Te tira Pero tírate sin miedo Tienes que tener confianza En ti En tu intuición En tu vida En tu En tu En ti Y dice Ya la fruta Está madura Ya son horas De recogerla ¿Ve? Te vas a arriesgar A algo Porque ya está La fruta Madura Dice Ya debes De recogerla Vamos a ver Qué cosa Tauro Más de 50 años Oye tu voz interior ¿Qué te dice tu voz interior? Siempre oyes Lo tuyo Tu intuición Y si hay veces Hay veces Eres muy pacífico Y muy bueno Y muy noble Pero no te quieran Buscar la pulga Porque eres Insoportable Cuando de verdad Te pones mal Vamos a ver Más de 50 años Wow Dice aquí Que tú vives Tú vives como En la moralidad Que no hago esto Porque la gente No porque aquello Porque la gente Y que la gente Piensan Yo no Yo no vivo así Yo vivo a plenitud A plenitud La gente a mí No me dan nada Ni me mantienen Yo vivo Como yo quiera No porque la gente Se sientan bien Porque yo viva De una forma No me parece Yo no haciendo daño Daño Que es lo único Que puedes hacer Que eso si no está correcto Todo lo demás Lo puedes hacer También dice Que has esperado Muchas lunas Para que llegue algo Para que llegue algo Que tú Estás esperando Has esperado Muchas Muchas lunas Demasiado También dice Que Puedes coger Una crisofenia Por los nervios ¿Lo viste? Tienes que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Porque los nervios Son traicioneros Mi vida Tienes que tener Mucho cuidado Y tener La paciencia Que tú has tenido Hasta ahora Pero tranquila Sin alterarte ¿Oíste? Porque yo sé Quienes son los Tauros Mira Tauro Tú tienes proyecciones Con una persona Tú te proyectas Con una persona Vamos a ver Tauro De más de 50 años Tú para dar consejo Eres un maestro Para que sepas Tú eres muy bueno Para dar consejo Aquí dice Que vas a tener Cambios En tu vida Vas a tener Cambios Pero favorables Vas a tener Cambios favorables En tu vida También dice Que tu conciencia Tú dices Que la tienes Limpia Tú dices Que la tienes Limpia Y si tú lo dices Es porque es verdad Dice también Que aquí viene Tu conclusión Dice que ya Vas a terminar Con todos Los problemas Dice que tú naces Tú naces Dentro de dos piedras Fíjate Si tú eres fuerte Dice que Te gusta Guardar dinero Te gusta Vivir bien Y dice Que hay apego A la comodidad Que hay apego A una casa A una familia A una mujer A un hombre A un trabajo Los Tauros Casados No Los Tauros De más de 50 años Vamos a ver Tauros De más de 50 años Así Eso es lo que Tienes que hacer Si tú quieres Hacer algo 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 Pero con confianza Que no te va A pasar Nada Más de 50 años Los Tauros Como están Hoy por hoy Yo sé que ya está muy bien Que salió éxito Muy rápido Salió todo muy bien Dice que estás agotado Dice que salgas del encierro También dice que eres muy receptivo Para tus cosas Dice también que te mires Hacia adentro Que tienes mucha soledad Pero vas a tener abundancia Oíste Vas a tener abundancia Y vas a tener Lo que tú quieras Porque aquí salió éxito Y si sale éxito Es porque de verdad Tú vas a triunfar Oíste Ni te preocupes por nada Vamos a ver ahora General Vamos a ver ahora Tauro en general Cómo están los Tauros En general Solteros Pasados Todos Su economía Su salud Su trabajo Para Cerrar con broche de oro Dice que Están muy dolidos Por algo Que se terminó Ya sea un trabajo Salió en el trabajo Que estabas dolido Porque has tenido problemas Porque Te fuiste del trabajo O te fueron Dice que te sacrificas Mucho por algo Y nadie lo ve Dice que tú Tienes mucha pelea Ya sea con tu pareja En el trabajo O con tu familia O con tus amigos También dice Que estás en la espera De algo Dice también Que tienes propósitos En tu vida También dice Que va a haber Una comunicación Una comunicación Con alguien Que tú quieres Dice también Que tienes mucho sufrimiento Dice también Que tienes un amor Tienes Amas a alguien Pero en silencio No lo expresas Dice que hay mucho sufrimiento Dice que algo Va a salir a la luz Que tú no sabes También dice Que luchas Contra sentimientos Dice que tienes Egoísmo Que Estás como Eres una persona hostil Eres una Cosa que está Luchando Por un amor Que tú sientes Que no quieres Que no quieres Sentirlo Pero lo sientes Dice que te viene Una familia Feliz Una familia Amorosa Vamos a ver En general Los Tauro Dice también Que alguien Te ve Por redes sociales Dice también Que vas a pedir Disculpa A alguien O alguien Te pide disculpa A ti Dice también Que vas Que vas a comenzar Una nueva relación Pero una nueva relación Es estable No cualquier relación También dice Que vas a tener Triunfo Ya sea en papeles En juicios Lo que sea Dice que vas a hacer Un traslado de casa Un traslado de estado O de país También puedes Hacer un viaje Todo eso Con éxito Todo Con éxito total Vamos a ver Tauro en general Lo único malo Que salió En los Tauros Fue que Iban a pasar trabajo O pasar un trabajo Porque estaban Sin trabajo Pero la cosa Se va a solucionar Y ahora estamos En el último En el general Vamos a ver Dice que hay Mucho sufrimiento Si no es en ti Es en En alguien Que me parece Que eres tú El que está sufriendo O tú O ella O él Los Tauros Porque estoy tirándole A los Tauros Aquí dice que Están sufriendo Muchísimo Dice que hay una persona Al lado tuyo De más de 50 años Que es muy ambiciosa Dice Todo lo quiere Todo Lo domina Dice Viene un nuevo ciclo Para ti Con varias funciones Posible Que sea Un nuevo ciclo Sea para un trabajo Dice Que tú Pasado De cuando eras joven De cuando eras joven Regresa Vamos a ver Tauros Dice que hay apego Que no quieres Volverte a enamorar Dice que no quieres Sufrir más Dice también Que hay algunos Que están presos En su propio dolor También dice Que te liberes Que te liberes Que salgas De esa prisión Que tú tienes metida También dice Que hay Sueños E ilusiones Que esperan Por ti También dice Que Puedes Puede haber Caminos Cruzados Puedes también Estar en una Encrucijada O estar Anclado En el pasado También Dice que vas A tener que ser Una toma De decisiones Entre dos personas Entre dos carros Entre dos Algo Vamos a ver Y para cerrar Viene Abundancia Y viene Buenas Noticias Tauro En general Que bien Que bien Te salió Vamos a ver Ahora Con Los ángeles Del amor A ver Que Que consejo Me le dan A los Tauros Solteros Tauros Solteros Tauros Solteritos Tauros Solteros Dice Relación De vida Pasada Ustedes Se han Conocido Antes Para los Tauros Solteros Ahora Vienen Para los Tauros Casados Tauros Casados Bueno Los que están Casados O los que están Ajuntados Pueden casarse Los que están Viviendo Juntos Les salen Les sale Boda Ya le compromiso Para la Boda Ahora Vamos a ir Para más De cincuenta Años Como están Los que están Los que están Los que están Los que están Tauros De más De cincuenta Años Dice Nuevo amor Una persona Despertado Tus sentimientos Románticos Y ahora En general Tauro En general Para todos Dice Vale la pena Esperar El tiempo Divino Está trabajando En tu vida Amorosa Dice Finanzas Y carreras Los problemas Financieros Son factor De tu vida Amorosa Bueno Le tiré Una tirada Espectacular Para mis Tauros Besitos Hasta la semana Que viene